Gracias por ver el video 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 Ahora, ahora, ahora Gracias por ver el video 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 Muerto ¡Hip Oye, 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 oye ¡Suscríbete 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 ¡No! Hay que jugar ¡Muchas! ¡Humash! ¡Oscar, cubrele! ¡Muchas! ¿Hace todo que... ¿Me rompo? Disgracias ¿Perdona? ¿Le ha pegado con la pistola? ¡Hombre! ¿Te piensas? ¡Qué pepino colega! ¡Eh! Estás muerto a coger abuelo tío Eres un moñar No te voy a dejar para atrás Saca el pistolón A ver si fue el médico Si ¿Que te lo vaya a pasar? Vale ¡Los vas a SAY! ¡Hasta la puerta del toro! ¡Hasta la puerta del ojo! ¡Nos vas a dar! ¡Nos vas a decirle! ¡Nos vas a decirle! ¡Se te lo increíble con el pampinero! ¡Que se te lo vayan a dar! ¡¿Cómo estás pasando? ¡No me mato! ¡Los vas a decirle! ¡Ya tiene reta, guardia! ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¡Faz tu puto trabajo! ¡Fa a dar tío! Aquí ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Va aquí! ¡Una aquí! ¡Una aquí! ¡Corriendo ya! ¡Una aquí! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡No tengo coño! ¡P*** trabajo! ¡Avancen! ¡Eh! ¡Una ahí! ¡Una ahí! ¡Ey! ¡Me busco! ¡Y bendízate! ¡Una aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Avancen! ¿Qué te pasa en esta mano? ¿Qué te pasa en esta mano? ¿Tanta pistola? A ver, pistola que va a haber aquí, ¿eh? ¡Ahí! ¡Fuente! ¡Adelántate! ¡Estamos yendo hacia la zona de extracción! ¡Cambio! ¡Aquí tipo, la zona de extracción es la esquina de al lado del parque! ¡Cambio! ¿Se puede follar ahora? ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Es claro! ¡A dos metros me puede disparar! ¿Y si me pongo yo también? ¡Abre los ojos y a la izquierda! ¡Mira el resto a la vez, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Pero tú abre los ojos y a la izquierda! ¡Adelante a tu foco! ¡P***, pero me calla! ¡Aquí tipo! ¡Aquí tipo! ¡Cambio! ¡Aquí tipo! ¡Allí necesito a alguien! ¡Allí, ahí, ahí! ¡Pierre! ¡Aquí este arbusto! ¡Aquí este este! ¡Ya, ya! ¡Ya estoy en la zona! ¡Ya estoy en la zona! ¡Pero venid ya! ¡Joder, que me matan! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Venga! ¡Vale! ¡Hacho de cinco minutos está aquí! ¡Aquí tipo para Freddy! ¡Cambio! Estadounidense ha llamado el helicóptero. Ha dicho que el helicóptero estará aquí dentro de cinco minutos. ¡Cambio! ¡Hay que hacer un perímetro! ¡Ojo que me ataron a uno ahí! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Ojo que me ataron a uno ahí! ¡Ojo que me ataron a uno ahí! ¡Vale, tranquilo! ¡Contenedlo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Freddy, Freddy! ¡Freddy, Freddy! ¡Aquí, aquí, aquí! Por el túnel este. ¡Ya está, Tony! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Socio, socio! ¡Ahí, ahí, Tony, 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 Tony! Ya voy a pitar. Ya está, pues pita. ¡Aquí está, pues pita! Ya está, pues pita. ¡Aquí está, pita! Gracias.